Una noche pasada Una noche como esta No he visto yo jamás Una noche así Una noche así Una noche como esta No debe terminar jamás Una noche así En la quieta oscuridad Se escucha sin cesar De besos en ruido Siento que el cielo es mío Tan solo mío Y ahí estás tú Y ahí está Una noche así Una noche como esta Ya no podré olvidar Jamás Una noche así Seguro que sí En la quieta oscuridad Se escucha sin cesar Se escucha sin cesar De besos en ruido Siento que sí Siento que el cielo es mío Tan solo mío Y ahí está Y ahí estás tú Y ahí estás tú Mi amor Una noche así 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 Muy una noche así Señor ¡Y ahí está yo! «¡ de tu gran poder! ¡Piedad! Señor, vengo a suplicar, en ojos estoy postrado ante tu altar. Señor, oye mi oración, no voy a pedir de ti la gloria de un nuevo amor. Te vengo a rogar, me ayudes a olvidar aquel que mi fe mató. En un día sobre mí, un tanto grueso y gris, que cubra en mi dolor. Después, matame el dolor. Mi error, tengo que pagar, pero hoy por caída, ayúdame a olvidar. Señor, borrame su amor. Señor, hazlo por piedad. Señor, hazlo por piedad. Señor, hazlo por piedad. Señor, hazlo por piedad. Qué terrible ser, abandonado, sin tener un amor, sin ser amado. Preferible es morir, crucificado, que sentir el dolor del olvidado. Ay, qué horribles llorar, noches enteras, sin poder consolar, mis primaveras, solas tristes se irán. Si el cariño que no tuve jamás, ni aun siendo niño, si la fe y la esperanza van del brazo, yo le pido a mi Dios que tú me abraces, porque al fin encontré mi fe y mi cielo, la esperanza en la luz de mi camino. Seguro que sí. Si la fe y la esperanza van del brazo, yo le pido a mi Dios que tú me abraces, porque así encontraré mi fe y mi cielo, la esperanza y la luz de mi camino. Tú tan alta y yo tan bajo, que alcanzarte a ti no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos, todo el mundo nos separa por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Yo voy allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás. Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran, aunque lejos, todo el mundo nos separa. Por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero y ayer. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Estás viendo que me estoy muriendo, no te da pena ver de padecer, apártate de mí, comprende mi dolor, déjame guiar para buscar al mío, déjame guiar por el amor de Dios. Estás viendo que me estoy muriendo, no te da pena ver de padecer, apártate de mí, comprende mi dolor, déjame guiar para buscar al mío, déjame guiar por el amor de Dios. Déjame guiar por el amor de Dios.